La Casa Dondín dispone de jardín con barbacoa y alberga un restaurante. Está situada en Vila de Cruces, en la provincia de Pontevedra, Galicia. Cuenta con solarium, salón común con chimenea y conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. La casa presenta una arquitectura tradicional gallega e interiores, con muebles de madera. Cuenta con escritorio y baño privado con ducha, las toallas y la ropa de cama están incluidas. El restaurante sirve platos tradicionales gallegos. El río Ullaz se encuentra a 10 kilómetros de la Casa Dondín, mientras que el Parque Nacional Sobreira y Doarnego se halla a 6,6 kilómetros y el supermercado más cercano, a solo 200 metros. El aeropuerto de Santiago de Compostela queda a 23 kilómetros. Hay aparcamiento público gratuito en las inmediaciones. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.